Una estrella, una estrella de Venezuela, viene de Barquisimeto, una ciudad musical de su país. Está Reinaldo, de Venezuela. Muchísimas gracias. Bienvenido. De verdad que sí, la ciudad musical. Sí, la llaman la capital musical de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Un fuerte abrazo a toda la gente bonita de Venezuela que esté ahí en sintonía. Y bueno, imagínate, pasándola bien aquí con este equipo fenomenal. Un equipo, ahora está un poco diezmado por el cansancio ya de la semana, aunque es viernes hirviente lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Tienes el nombre de un gran cantante, de un, diría yo, de un gran jilguero venezolano que es Reinaldo Armas? Sí, sí, Reinaldo Armas. Bueno, imagínate, un intérprete de la música tradicional venezolana, bien conocido en muchos lugares del mundo. Por supuesto que sí. Reinaldo igual. ¿La música ya la conoces? ¿Te gusta interpretarla? Sí, desde que tengo tres años y medio comencé cantando música venezolana. Hay una canción de Simón Díaz, uno de los grandes poetas de Venezuela, que habla sobre un caballo viejo que está un poco acercándose, tratando de cruzarla cerca y caerle atrás. ¿Te acuerdas de ese tema? Una potranca, sí. Mira que lo conoces. Un fragmento de ese, diría yo, de esa andropausia equina. Dice así. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. La soga se le reventó al caballo por el exceso de Viagra y le fue para arriba la potranca. Reinaldo, señores, vamos a disfrutarlo. De verdad que está haciendo un recorrido por toda Latinoamérica con su canción que se llama Rosa Diamante. Un disco precioso que se lo recomiendo. Esta estrella indiscutible de Venezuela, me imagino que es preocupado por lo que está pasando en el país, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Ha sido momentos muy difíciles desde aquí. Pues un abrazo de solidaridad a toda mi familia, a toda la gente bella de Venezuela. Estas cosas ocurren en los países. Son duros, son duros. Y no te voy a pedir ahora... Pero vamos para adelante. ...tu afiliación política. La música va para todos. Eso sí, es un mensaje bien claro que he tenido. Muy lindo, muy lindo ese mensaje, señores. Sí, bueno. Gracias. A ti. Muchas gracias, de verdad. Reinaldo, mucho éxito en tu carrera. Amén. Espero que disfruten de Rosa Diamante. Muy amable. Brille nuestras almas en la oscuridad Cruzamos los espacios de la intimidad Y estando así, de todo me olvido Contigo no me importa qué pueda pasar Rosa Diamante Tu amor es mi mágica verdad Que muero por darte todo y más De lo que puedo dar Mi Rosa Diamante Tan fuerte y con tal fragilidad Olvida tu historia Ya el dolor no volverá jamás Tú eres mi Rosa Diamante Si he sido a veces necio Ruego tu perdón Confía en la verdad Que hay en mi corazón Pues todo tu amor Renueva mi vida Y en donde hacía frío Y allá el dolor no volverá jamás Tú, la rosa que ha florecido en mi jardín Diamante puro que ha brillado Y mil destellos este amor Rosa Diamante Rosa Diamante Tu amor es el mal que te arreglar No muero por darte todo y más De lo que puedo dar Mi Rosa Diamante Olvida tu amor es el mal que te arreglar Olvida tu historia Ya el dolor no volverá jamás Rosa Diamante Rosa Diamante Rosa Diamante Rosa Diamante Rosa Diamante ¡Gracias!